Las malas condiciones meteorológicas y la posibilidad de que se produzca un reventón térmico han obligado a la Federación de Moros y Cristianos de Edenia a suspender el acto del desembarco moro en la playa del Cagarritar. Todo un día de montaje entre las filas y la Federación, así como de preparación de la retransmisión online que se ha ido al traste con el cambio de las condiciones meteorológicas y las rachas de viento que han comenzado a soplar a media tarde.